fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel realizamos la oración al arcángel de el amor divino por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel colocó ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días realizamos la oración a santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuela me en las penas y por la inmensa dicha que gozas al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy estoy solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa marta santa marta así como existe al dragón que tienes a tus pies así en ser los problemas que hoy nos atormenta gracias amada santa marta por todos los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 8 de octubre disfrutan de la compañía del ángel de la prosperidad color naranja cuarzo la cornalina y el número de suerte para los cumpleaños el 53 45 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores de aquí el informe de el domingo el domingo las personas que se inscribieron en el ceremonial del arcángel miguel a todos se les entregó número personal el domingo el día del ceremonial ganador de la fantástica noche noventa y cuatro ochenta y uno en las cuatro dita derechito 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 entregadas en la manilla numerológica liberadora a una señora que nos acompañó desde apartado en antioquia noventa y cuatro ochenta y uno su número personal ganador con la fantástica noche ahí en televisión la señorita diciendo ganador noventa y cuatro ochenta y uno qué alegría qué bendición el domingo paisita día 5 49 entregado a una señora que nos acompañó desde quidó en el chocó en la manilla liberadora el ganador del paisita día el domingo el 4 27 ganador del motilón noche entregado a una señora que nos acompañó desde rizaralda 4 27 el motilón noche en la manilla numerológica liberadora el ganador de el motilón noche el magazine de la fortuna que también se entregó a todos los que se inscribieron en el ceremonial del arcángel miguel el domingo el hadita celeste entrega el ganador de el sinuano día en el signo de tauro y el hadita celeste también entrega el ganador de la caribeña noche rech y entrega al ganador del paisita noche en el signo de capricornio los agradecimientos la honra la gloria para nuestro padre celestial los sugeridos para el día de hoy de las tablas de las haditas millonarias el adicta del rayo rosa y el adicta del rayo naranja del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de richi señor nuevo buenos días por favor nos da la autorización para recibir al hada del rayo rosa muchas gracias adicta los números 22 79 aries tauro 9993 jevinis 70 35 cáncer 50 83 leo 3505 virgo 23 62 libra 0601 escorpio 96 41 sagitario 19 80 que numerazo capricornio 12 67 acuario 24 01 y cerramos el horóscopo del hada del rayo rosa con el número de piscis 48 91 gracias señorita hada con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización para recibir al nomo del rayo rosa muchas gracias no omito los números aries 15 45 tauro 44 64 géminis 97 88 cáncer 22 08 leo 11 86 virgo 54 54 78 libra 33 72 escorpio 68 14 sagitario 57 69 capricornio 92 35 acuario 82 25 y cerramos el horóscopo de el nomo del rayo rosa con el número de piscis 0608 gracias señor nomo con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que es en la numerología ganadora y las oraciones ahí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita así les llega la notificación de que ya están listos los números ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao gracias 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 por ver el video